A las 6 de la mañana estamos acá, abrimos a las 7 al público. Y bueno, estábamos cargando las camionetas, entraron dos muchachos, uno encapuchado, el otro no, armado los dos, uno los esperaba en la puerta, en un auto nuevo, en un Focus nuevo, y nos encerraron a todos en la cámara, golpearon a los pibes, les robaron todos los celulares a los chicos, la plata que tenían que dar en los bolsillos. Estuvieron media hora, 20 minutos, media hora estuvieron acá adentro. Y salieron, salieron, se fueron, se fueron por 25. Tienen identificado al Focus la policía allá que pasó por 25, 526. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Todo el tiempo mostrando la pistola, apuntando, montándola, mostrándola, una situación bastante jodida. Nombraron, dieron dos o tres nombres. Y bueno, se llevaron toda la plata que uno está, viste, laburando 10 horas por día para juntar, para pagar, y se la llevaron toda. ¿Y después cómo hicieron para salir? ¿Los trabaron desde afuera? Nos trabaron en la cámara, nos dejaron encerrados, pero la cámara tiene, se puede abrir de adentro, viste. Se salieron, escuchamos el portón, salieron, hicieron ruido con el portón, y salimos todos nosotros a la calle. No les importa nada. No les importa nada. Cámara por todos lados, estuvieron media hora, 20 minutos de adentro, quedaron firmados, no les importa nada.